Bueno, 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 hacía ya tiempo que nos ofrecíamos un todo, así que qué mejor manera de hacerlo que presentaros cuáles son los mejores deportivos de este increíble año 2009 para el mundo del motor. Puede que la lista os sorprenda, o puede que no. Lo que sí que está claro es que los coches que aparecerán en esta lista son todos más que recomendables y si tienes el dinero para poder costeártelos, quizás pases un mal rato intentándolos elegir. Estos son los 7 mejores deportivos de 2019 hasta la fecha. ¡Vamos con ello! Número 7 Empezamos la lista con un coche que le encantaría a los padres o madres de familia a los que les gusta poder viajar con los suyos de manera segura, potente, pero sobre todo rápida. Mercedes AMG nos da la opción perfecta para poder hacer esta idea realidad con el CLA35 4Matic Shooting Brake. Mi pronunciación en inglés, como siempre, perfecta. Este modelo familiar de Mercedes AMG cuenta con un increíble motor que genera 306 caballos de potencia y consigue acelerar de 0 a 100 en tan solo 4,9 segundos. Su velocidad máxima está limitada a 250 km por hora. Que bueno, que ya está bien. Y su precio, seguramente os va a sorprender porque no es tan agresivo como otros modelos que veremos en la lista, y es que no supera los 60.000 euros. Es una opción más que recomendable. Número 7 Número 6 El nuevo Toyota Supra, que fue presentado este mismo año, es un auténtico monstruo. Con un diseño mucho más agresivo y más atrevido, bajo mi punto de vista, el constructor japonés ha sabido modernizarse de una manera muy vanguardista y dar en el clavo con esta nueva generación de su icónico deportivo. Esta vez, el nuevo Supra nos ofrece un motor biturbo que genera, atentos, atentos al dato, 503 caballos de potencia. Una auténtica animalada, en un coche tan pequeño y ligero. O sea, esto me recuerda al Mata MX-5, con líneas mucho más agresivas. De hecho, lleva el motor del M3. Algo absolutamente increíble, tratándose de un coche mucho más barato que este último. Y es que su precio, pese a no haberse dado a conocer oficialmente, se sabe, oscilará en torno a los 70.000 euros. Por estas prestaciones. Una auténtica joya. Calidad-precio, unas prestaciones insuperables. Simplemente impresionante. ¿Le habrá salido finalmente a GT-R un rival serio de verdad, en lo que a calidad-precio se refiere? Pues sinceramente, mi opinión es que sí. Ojito con el nuevo Toyota GT-R Supra, eh. Mucho ojo. Número 6 Número 5 Los clásicos americanos cada vez son más populares en el mundo entero. Sobre todo si nos referimos al Mustang. Y es que este año el constructor americano ha ofrecido una edición muy especial de su Ford Mustang. Concretamente la versión Bullitt, en honor a la película de Steve McQueen. Por tan solo 55.000 pavos, mejor dicho, euros, podemos hacernos con uno de los deportivos más icónicos de la historia. Además, viene con un precioso color verde exclusivo de la edición, es manual y lleva un motor V8 de 450 caballos, que seguramente suena como deben de sonar los ángeles. Puedes hacerte con él por 55.000 pavos, es que es un precio increíble. Una compra tremendamente tentativa, no solamente por las prestaciones o el prestigio, sino porque es un Mustang. Joder, es un Mustang. Ya está, es que es difícil de creer un precio así por un coche así. Número 5 Número 4 Empezamos a subir un poquito más el listón con un modelo que rebosa clase por cada poro. Uno de los sueños de los ejecutivos de alto standing. Una delicia de conducción cómoda, segura, eficiente, pero sobre todo, una potencia bestial, oculta, con un carácter lleno de personalidad que te dejarán sin habla directamente. Nos referimos al nuevo BMW M8. Un gran turismo repleto de clase y de lujo, con un impresionante motor V8 de 600 caballos y un montón de opciones de personalización y detalles de ensueño. Este tope de gama del constructor alemán se nos ofrece por un precio que va desde los 103.000 euros. Y creednos, es normal que crezca esta diferencia respecto a los modelos que os hemos comentado anteriormente, porque tiene un montón de detalles de lujo, la calidad es superior... En fin, es un coche más puesto al detalle. Ingeniería alemana de la buena. Y además esos 600 caballos no son moco de pavo. Es una preciosidad de coche. Número 4 Número 3 Siguiendo con los constructores alemanes, vamos con una de las marcas que bajo mi punto de vista genera uno de los mejores deportivos del mundo desde hace ya unos cuantos años. Me refiero concretamente al nuevo Porsche 911 del año 2019. He tenido la oportunidad de probar este coche en mis carnes. De hecho, la semana que viene subiremos la prueba del modelo, así que si no estás suscrito, no sé qué estás esperando. Hazlo de una vez. Tienes ahí el botón de suscribirte, luego le das a la campanita para activar las notificaciones y no te perderás nada. Cuenta con varias versiones dentro de su línea, pero nos vamos a centrar concretamente en el modelo Carrera Clásico, cuya nueva generación genera nada menos que 450 caballos en un motor de 3 litros y 6 cilindros con doble turbo, que suena absolutamente impresionante. Pero sobre todo, lo mejor que tiene este coche es la transmisión de sensaciones dinámicas con una finura en el paso por curva que muy pocos coches en el mundo pueden igualar. Si quieres hacerte con esta maravilla de deportivo, el precio está en torno a los 140.000 euros. Es caro, pero merece cada céntimo. Hacedme caso, impresionante. O sea, yo lo catalogo de surrealista. Es absolutamente una maravilla como pilla las curvas. Además, parece mentira que pueda hacerse una obra de ingeniería tan acertada, tan increíble y que siempre, siempre, siempre le salga bien. Sin duda, una maravilla. Número 3 Número 2 Bueno, 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 vamos con el semifinalista y es que le toca el turno a una de las marcas más deseadas del mundo. Y claro, evidentemente, es italiana. El nuevo Lamborghini Huracan Evo es una preciosa obra de ingeniería que volverá loco a cualquier adicto a la velocidad, de cualquier edad o cualquier amante del diseño en general. Dejando a un lado su imponente diseño, como acabamos de comentar, moderno, vanguardista, impresionante, llamativo, atrevido, al que nos tiene acostumbrados la marca, nos encontramos además con un monstruoso motor V10 de 640 caballos, cuyo sonido parece sacado directamente de una película de ciencia ficción. Capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 2,9 segundos y llegar a 200 km por hora en 9 segundos, este monstruo es imposible que decepcione a nadie. Su precio evidentemente se va por las nubes, hablamos de 250.000 euros, algo más que comprensible si tenemos en cuenta sus prestaciones, detalles de lujo y diseño. Un auténtico caramelito. Número 2 Número 1 En el número 1 de la lista vamos a acabar a lo grande, con el nuevo deportivo de la marca que es quizás la más famosa del mundo del motor. Sí, hablamos de Ferrari, concretamente del nuevo Ferrari Tributo. De nuevo, Pininfarina llega con un diseño impresionante, para girar a todos los cuellos. Además, gracias a un motor V8 en conjunto con su turbocompresor, el nuevo bólido italiano cuenta con 720 caballos de potencia. Pero claro, ahí no acaba la cosa. Al igual que el Huracán es capaz de llegar de 0 a 100 en tan solo 2,9 segundos. Y diréis, bueno, tal, entonces son igual de rápidos. No exactamente. De 0 a 100, sí. Sin embargo, llega a los 200 kilómetros por hora, uno con dos segundos más rápido que el Huracán. Consiguiendo hacerlo en tan solo 7,8 segundos. Quiero que intentéis razonar esto en vuestras cabezas. La mayoría de coches de calle de hoy en día, normales, compactos, que tenemos casi todos los mortales, consiguen llegar de 0 a 100 en 8 segundos, en 9 segundos. Bueno, pues este lo hace en 7,8 de 0 a 200, ¿vale? Es una aceleración ridícula. Es difícil de creer que en conjunto con un motor cuyo sonido es impresionante se convierte en la obsesión de muchos entusiastas. Y es que no me extraña, porque yo, vamos, querría hacerme con uno sin duda. Puede ser tuyo por 300.000 euros. Un precio quizás te parezca muy elevado, pero acuérdate, estamos hablando de un Ferrari. Esto no es moco de pavo, ¿vale? Es un Ferrari. Número 1. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que te haya encantado. Si ha sido así, recuerda que nos ayudas un montón dejando tu like y tu comentario, pero sobre todo suscribiéndote a nuestro canal. Tienes el botón precioso ahí abajo, en rojo, que pone suscribirse. Le das, ¿vale? Y cuando le das, le das a la campanita que pone activar notificaciones. Si lo haces, conseguirás que las notificaciones te avisaran de cuando subamos un nuevo vídeo. No olvides compartir el vídeo con tus amigos y disfruta conduciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Paella Motor. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!